Amiga, por fin pudimos reunirnos. Tengo tantas cosas que contarte. Yo también, ¿sabes? Ya no disfruto mucho mi trabajo. Voy a dejarlo. Terminé con Ricardo, por tacaño. ¡Mira quién está ahí, la novia de Miguel Ángel! Me enteré que Miguel Ángel dijo que ella es muy bonita, pero que tiene los muslos y la cadera muy gordos. Adel, ten cuidado con tu novio. Cuando está con sus amigos, te llama gorda. No lo creo. Él siempre dice que le encanta mi cuerpo. ¿Será que en verdad estoy gorda? Ay, pero si me veo bien y me siento bien. Varias llamadas perdidas y mensajes de Miguel Ángel. ¿Qué será lo que quiere? ¿No que soy gorda? Decidí venir a verte. No me contestabas. ¿Todo bien? No sé. ¿Para qué trajiste pizza? ¿No dices que estoy muy gorda? No entiendo por qué me dices esto. Tú me encantas así como eres. No revises el celular en este momento. Estamos compartiendo tiempo los dos. Está bien. Este fin de semana quiero llevarte a un lugar que te va a encantar mucho. Ay, esas notificaciones no paran. Mi amor, llame donde tú quieras. Sorpréndeme. ¿Estarás siendo él sincero con Adel? ¿Será que en verdad la acepta con sus fabulosas curvas? No. Gracias por ver el video.